¡Anciano! ¡Aquíles! ¡Aquíles! ¡Suscríbete! ¿Qué ocurre? Aquiles ha muerto. Lo siento mucho. Ha fallecido en paz y con dignidad. ¿Preparo el funeral? Sí. Por favor, prepara algo adecuado. Me encargaré de cavar su tumba. ¿Puedes reunirlos a todos? Si estás leyendo esto, no he logrado despedirme como deseaba. Nunca encontraba el momento adecuado. Te dejo esta tierra y todo lo que produce. Confío en que ahora sabes que este lugar se ha convertido en algo muy importante. Una comunidad, un ejemplo de lo que podría llegar a ser esta joven nación. Pero al hacerse mayor y más fuerte, también será más frágil y difícil de defender. Espero que tus amigos que cuidan este país en pañales entiendan esta verdad. Tu inquebrantable tenacidad y tu honestidad te cargan con una responsabilidad mucho mayor de la que soportaría cualquier hombre. Pero... Si hay alguien capaz, ese eres tú. Le has dado a un anciano la esperanza de que no todo está perdido. Y por ello te doy las gracias. Te pido que me dejes descansar en la colina que da al agua. No quiero estar en ningún otro lugar. Doy gracias por haberte conocido. Sé que guiarás a esta tierra y a sus gentes a un futuro mejor. Juntos en la hermandad, aquí. La oración y los sermones están de más. Aquiles no era un hombre de Dios. Al menos no de mi Dios. Pero creía en una fuerza que nos guía. Ahora está en paz. Y podemos dar gracias por ello. Aquí descansará eternamente sobre un lugar en el que vivió una vida honorable y digna. Aquí quedará como una presencia reconfortante el anciano de la colina que tanto nos ha ayudado a todos. Habéis tenido vuestra propia relación con él. Vuestros momentos. Y os ruego que volváis aquí cuando llegue el momento de compartir esas historias con las olas y con los árboles. Aquiles, serás añorado, pero nunca olvidado. Ve en paz, anciano. Y que tu alma encuentre merecido reposo. Y que tu alma encuentre merecido reposo. Haré que estés orgulloso, anciano. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca me despedí de ti como es debido No estaba listo Así que aquí estoy El peso de mis responsabilidades nunca disminuye Siempre hay algo más por lo que luchar Nunca me advertiste de esto Quizá creyendo que me echaría atrás Te equivocabas, pero sé que no estabas acostumbrado a eso Aquí la vida sigue La gente parece feliz y todos están a salvo Al menos de momento Un miembro de la hermandad me ha preguntado algo que me inquieta ¿Qué ocurre si ganamos? Cuando ganemos Cuando detengamos a los templarios Es una cuestión cuya respuesta ciertamente desconozco Quizá tú también Te echo de menos Igual que a mi madre Espero que estés bien Donde quiera que te encuentres Adiós, anciano Hasta que llegue el momento de reunirnos Entonces te incordiaré de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!